Música Maleducados les llaman por no seguir las normas tradicionales, estos patojos no usan sillas, todos se educan en el piso, no usan pizarra sino la voz, la crítica, el arte, no hay maestros superiores a los alumnos, solo personas aprendiendo de otras personas. Cuando no usamos escritorio y trabajamos en el suelo, en el piso, el niño inmediatamente genera el sentido de pertenencia y identidad hacia donde él pertenece, su tierra. Estos otros analizan los efectos del racismo. Que uno por tener la piel un poquito más oscura, por ser oscuro o muy oscuro, es feo, es malo. Ambos ejercicios de pedagogía crítica se aplican en Cotenango, un pequeño municipio de Zacatepeque, vecino de la capital, y se convierten en un pilar de la comunidad construyendo ciudadanos analíticos. Antes nos interesa saber cómo se siente, qué piensa, cuáles son sus sueños, sus aspiraciones, sus miedos, sus tristezas y todo colocarlo en una plataforma de paz, una plataforma familiar, una plataforma sana donde puedan tener acceso ellos a espacios donde el miedo se reduzca y pueda ser transformado en esperanza. Mano de León, con sus serias problemáticas, pues sus precarias condiciones solo permiten un maestro para atender a toda la primaria, tiene la ayuda de la Asociación Algarabía, que aún sin suficiente financiamiento, busca llevar a los niños educación de calidad. Muchas veces el agua de la escuela cae con animales, viene con mal olor, no hay energía eléctrica en la comunidad, se necesitan muchos más recursos, por ejemplo, para comprar alimentación, para componer infraestructura en la escuela. Al mismo tiempo, la Asociación Los Patojos está a punto de construir una universidad popular. Atienden a niños desde seis años hasta los adultos, incluso han construido una clínica comunitaria. Algarabía y Los Patojos, con sus esfuerzos comunitarios sin apoyo gubernamental, buscan que su ejemplo de educación alternativa se replique para que sea un contrapeso del sistema educativo actual. Que se conozca que es un proyecto distinto, que trata de ser un proyecto que tenga más incidencia en el contexto social de las comunidades donde trabaja, que sea, que también tenga más dignificación por los participantes y que sea un ejercicio de educación bidireccional. El ministerio reconoce lo preocupante de la mala educación en el país, pero dice que seguirá invirtiendo en ella. De hecho, así lo hacen. El presupuesto de este año es tres veces mayor que el de hace 11 años. Pero si invierten tanto, ¿por qué el resultado es tan poco? Es que al igual que hace 11 años, destinan el 80% del presupuesto al pago de nómina y funcionamiento, y solo el 20% se destina a programas educativos. Yo creo que estoy convencida que el presupuesto del Ministerio de Educación, usándolo bien, se pueden ir haciendo logros. Ante una situación como esta, cualquier prioridad en inversión es acertada, mas no suficiente. Mientras no se atienda a esta problemática, los guatemaltecos seguirán condenados a vivir mal educados. Por una Guatemala en paz, Cladis Ramírez, Jorge Hernández y Luis Sánchez.